Y los saludos hasta mi amacate Profilio Díaz, por eso puedes abrirte bolita. Una canción bonita para ti, quieres que esta noche brillas y vista, me inspiras de amor, gracias en mí, miro tus ojitos, brillan tu carita. Esta noche hace frío y tú me das calor, si tiembla tu boquita te abrazo de amor, porque te estoy abrazando, no te quiero soltar, porque ya te besé, no te dejaré de soñar. A mi noche es oscura y a mi asistente, una canción bonita que brilla y sienta, que estás en mi pecho y en mi mente también, como lluvia en desierto y llegaste a mi vida. Esta noche hace frío y tú me das calor, si tiembla tu boquita te abrazo de amor, Esta canción bonita solo es para ti, solo es un poquitito de lo que me hace sentir. A mi corazón brilla y sienta, tú lo más bonito de toda mi vida. Pues para mi corazón brilla y sienta, se me cae lo malo, es culpa mi mía. Y el saludo para la gente bonita, de aquí de San Mateo, Río Ojo. ¡Pulo Río Ojo! Una canción bonita para ti, es que esta noche brilla y sienta, Me inspiras, mi amor, nacerse en mí, miro tus ojitos, brillar tu carita. Esta noche hace frío y tú me das calor, si tiembla tu boquita te abrazo de amor, Esta canción bonita solo es para ti, solo es un poquitito de lo que me hace sentir. A mi corazón brilla y sienta, tú lo más bonito de toda mi vida. Pues para mi corazón brilla y sienta, se me cae lo malo, es culpa mi vida. Y el saludo era para las señoras de la cocina, muchas gracias que nos atendieron, de maravillas gracias, a ese saludo fue su amigo Elías Moreno. Este nada, este es un solo ensayo, ya estamos a punto de dar y dice pues, probando a una, muchas gracias, gracias, regresamos.